¿Qué es la ley de alquileres en Buenos Aires? Y saber si va a llegar, que la gente está consultando, hay inquietud. ¿Qué pasa con esta nueva ley de alquileres que dice que no, que la comisión le pone tope, que la comisión le tiene que pagar el dueño? Implica varias cosas, digamos. Sí, bueno, en principio lo más importante es que aquí en Santa Fe no hay ninguna ley, no se ha hecho ninguna ley. Y en mi punto de vista es beneficioso que no se haga también. ¿Por qué? Porque yo lamentablemente tengo muchos años, yo tengo 76 años y he vivido ya en los años 50... ¿Intentos de regulación? Bueno, más que intentos de regulación, vi un problema que se generó cuando, con una acción... Bueno, no sé a quién querían proteger, pero se congelaron el monto de los alquileres a principios de los años 50. ¿Qué ocurrió? Como el precio estaba congelado y existía una inflación creciente, en un momento el propietario no llegaba a pagar los impuestos de la propiedad con el producido del alquiler. Bueno, después se cambió el gobierno y hubo una primera liberación de los alquileres comerciales, salones que no eran viviendas y después se liberó el mercado con la libre contratación. La gente estaba, yo recuerdo, tan asustada porque en un momento no disponía de la propiedad, de la propiedad que muchas veces le había costado una vida de sacrificio comprarla y tenerla para poder sacar un rédito cuando era mayor, entonces la gente estaba muy reticente de alquilar. Con el tiempo eso se fue cambiando y ya cuando yo ingresé en el mercado, que yo hace 35 años que estoy en la inmobiliaria, al principio cuando yo ingresé, el inquilino, el rédito que daba una propiedad era más o menos el 1% del valor. Lo que se pagaba en el alquiler era el 1% del valor de la propiedad. De la propiedad, es decir, si teníamos una propiedad que valía un millón de pesos, se pagaban 10.000 pesos de alquiler. Y con el tiempo se fueron poniendo muchas propiedades al mercado, se fueron, aumentó la competencia porque como no existía regulación y siempre hubo libre contratación, la gente se animó y muchas personas construyeron o compraron viviendas para alquilar. Y hemos llegado a estos días donde ha bajado el monto que se logra, es solamente más o menos un 0,33, es decir, un tercio de lo que antes se pagaba. Cuando yo también ingresé hace 35 años, yo hablaba con gente mayor, que hoy ya no está, lamentablemente, y esta gente me comentaba siempre que el monto que se pagaba por un departamento dormitorio correspondía al salario de una persona que trabajaba en el comercio, es decir, de una pareja... Los dos, por ejemplo, empleados de comercio. De comercio, uno tenía que dedicar todo su sueldo hacia el pago del alquiler. Hoy en día es la mitad, es decir, yo estoy con esta cifra, con esto que estoy relatando, mostrando la virtud que tuvo, que nunca tuvimos regulación y que se fue volcando muchas propiedades al mercado. Porque, ¿cuánto quiere un propietario por un alquiler? El propietario quiere millones de dólares por mes. Ahora, ¿quién le pone verdaderamente un límite? El mercado. El mercado, el otro, otra persona que viene y dice, yo quiero 8.000. Entonces, lo más que podrá hacer si le pone aire acondicionado, si lo dota de un sistema extraordinario de vigilancia, en vez de 8 podrá pedir 800, 800. ¿Puede usted cree que la regulación en esto no funciona? Usted lo ha vivido a lo largo de los años. No, absolutamente. Yo no puedo hablar, aunque me parezca ridículo que ahora la ley diga, o la que han puesto en Buenos Aires, de que la comisión no la tiene que pagar el inquilino, la tiene que pagar la mitad del propietario. No puedo entrar en eso porque yo no puedo ser juez y parte. Pero permíteme que te relate una historia que creo que pone luz sobre este tema. Parece que había un extraterrestre, una persona que vivía en otro mundo, y el mundo se iba a extinguir porque un asteroide iba a chocar con su planeta y se iba a terminar la vida en ese mundo. Entonces, él se tenía que mudar y se tenía que ir a otro lado. Como la tierra era favorable para las condiciones de vida, entonces ese señor estaba estudiando la legislación de los distintos países para poder ver a qué país iba a ir a vivir. Bueno, eligió la Argentina. ¿Por qué eligió la Argentina? Y porque acá tenemos salario mínimo vital y móvil, vacaciones. Tenemos asegurado por la Constitución que se hizo acá en Santa Fe una vivienda digna para cada persona. Esos son los papeles. Y nada más que en las leyes, exactamente. No se puede regular, por ley, no se puede regular las cosas porque acá vemos lo ridículo que yo estoy relatando. Nosotros tenemos un 30% de desocupación, sin embargo, en los papeles, acá, en la ley de leyes que es la Constitución, nosotros estamos relatando algo que no existe. Estamos hablando de un derecho a la vivienda digna cuando muchísima gente no lo tiene. No, lamentablemente, pero no. Y decir que tiene derecho no existe. Por ley no se puede reformar la realidad. Lo último que le pregunto, ¿puede ser que haya algún tipo de intento de adecuar eso que se hizo en Buenos Aires a Santa Fe? Sí, sí, hay intentos. Hay intentos y hay gente que se ha reunido con asesores que verdaderamente... Yo creo que los asesores tienen que ser personas que conozcan absolutamente el mercado. ¿No es cierto? Yo no sé quién puede asesorar. Yo creo que tenemos que usar por lo menos la historia que yo le he relatado de esto que yo digo, es comprobable cuánto costaba en los años 50, qué es lo que pasó. El único freno que se puede poner a la voracidad humana de pedir al alquiler mayor es la competencia, es liberar hacia el mercado propiedades. Bien, o sea que, bueno, por ahora no hay nada. No, no, ahora no hay nada. Porque hay mucha gente que por ahí estaba inquieta y estaban consultando y demás y nos pareció que era un tema interesante para hablar. Inclusive hay algo muy interesante. Nosotros, los propietarios, vienen aumentando en un porcentaje que es más o menos parecido al 30% todos los años porque eso corresponde a la inflación. Digamos que el tren se está caminando a un 30% anual. ¿No es cierto? Pero ahora parece que el tren se está deteniendo. No, hay una realidad. Eso no es por... Hay una realidad. Y los propietarios van a tener que ahora... Adecuarse a eso. Adecuarse a eso. Lo cual es dificultoso. No hay que hacerle bulla al pescado. Hay que dejarlo muy tranquilo porque si no se puede producir un efecto inverso al que se pretende hacer. Muy claro. Muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes de seguir, ahora tenemos que hablar de la gente de Diesel y demás, de Steel Framing. Antes de eso, vamos a ir a la parrilla. Y de paso, vamos a contar de quién es lo que tenemos en la parrilla. A ver, tenés ahí esa imagen que nos encanta. Tenés ahí esa imagen, a ver, en el patio nuestro. Mirá. ¡Oh! Ahí está, nuestro cocinero. Y mostrame la carne. Esa carne que es de Frigodífico Matar o San Justo. Que, bueno, a quien agradecemos, por supuesto. La mejor carne, tenés que pedírsela a tu carnicero. Excelente. Ya lo hemos comprobado, pero hoy lo vamos a comprobar de nuevo porque somos, viste, medio difíciles para convencer. Entonces, hoy vamos a, de nuevo. Lucio, ¿cómo va eso, amigo? Mirá, Juan Pablo, te cuento. Voy a dar vuelta para que vayamos viendo el color de nuestro entrecot, que está bien doradito, bien sellado. ¡Guau, guau! Este es un, mirá cómo está el color. ¡Oh! Vamos a dar vuelta la carne también. Todo bien doradito. Y dimos vuelta a nuestro coliflor. ¿Ves? No sé si alcanza a ver un color doradito y empieza a como opacarse un poco más. Vamos a dejarlo que se vaya cocinando. Cuando cortemos la carne, el coliflor va a estar en su punto. Es un producto que a mí me gusta mucho. A la parrilla, al horno, como lo quieras hacer. Lucio, a mí también me encanta el coliflor, pero nunca se me ocurrió ponerlo en la parrilla, de verdad. O sea que hoy estoy aprendiendo algo nuevo. Con el coliflor, pero así, en el bosque, digamos, a la parrilla. No sé, vamos a ver qué sale de eso. Dejame que te diga algo más, Juan. Si cuando tengas un tiempo me gustaría que visitarme, porque como yo soy parrillero siempre tengo un pedacito como para ir. Claro, claro, papá. Ahí voy a estar al lado tuyo en un ratito nada más, porque ahí una puntita, ¿eh? Sí, porque si no, viste como es, acá hay gente que ya está dando vueltas y yo te lo reservo para vos esto. Siempre hay que estar cerca del asador. Es el que te va a dar ahí ese pedacito que... Señores, vamos a lo próximo. La gente de Deezer estuvo haciendo una capacitación sobre Steel Framing, así que lo vamos a compartir. Buenas, me encuentro con Andrés Quintana, ingeniería industrial, actual docente en la UBA. Es el disertante en todo este proyecto que estamos llevando a cabo con Deezer, en construcción en seco y construcción de casas en acero. Está que son completamente sustentables y él es, digamos, la persona que va a llevar a cabo todo lo que es la capacitación en estos dos días intensivos de curso. Básicamente, esta capacitación es una introducción al Steel Framing. No pretendemos que la gente con una charla de dos días, imagínense, ya salga construyendo como autónomos, pero sin embargo sí que tengan los conceptos claros de cómo funciona ese sistema y que sobre todo sepa que cuentan con todo el departamento técnico, de cual de manera foránea, de todo el departamento técnico Deezer de manera foránea, también formó parte, como para asesorarlos y acompañarlos en los emprendimientos que puedan desarrollar para empezar a construir con este sistema. ¿No? Música Bueno queremos agradecerle toda la parte comercial y la gestión de marketing desde Deezer por apoyarnos en este nuevo camino que estamos afrontando Hasta luego